¿Os imagináis esta crisis en Cataluña con la mitad del Gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad diciendo que hay presos políticos y autodeterminación? ¿Dónde estaría España y la izquierda? Señor Sánchez, todo esto lo ha dicho usted de su vicepresidente y tenía razón, pero luego mintió y se repartió el Gobierno con él. ¿Cuándo va a cesar a su vicepresidente? Señor Casado, imagino que usted ha registrado esta pregunta antes de las elecciones del 14 de febrero, el domingo pasado, en Cataluña. Y claro, con la que está cayendo usted a hablar de ceses o de dimisiones... ...los ha puesto de moda menos lobos. A usted le dieron un sorpaso en Galicia hace seis meses por el BNH y hace un año Podemos en Valencia, en Cádiz, en Madrid, en Barcelona y Bildus a Sebastián y en Pamplona. Así que un poquito más de humildad tú también. Mire, señor Sánchez, su Gobierno es el camarote de los Marx, nunca mejor dicho. Están enfrentados en muchas intestinas por todo. Yo le recomiendo, señor Casado, que vea una película, una película de un director que es Joseph Losey, una película que se llama El sirviente. Fíjese, es una película que trata sobre un aristócrata tradicional que contrata a un sirviente y en principio está bastante contento porque el sirviente le arregla todos los problemas de la casa. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues que al final el sirviente acaba imponiendo sus métodos dentro de la casa y acaba siendo el que manda y el señor el que obedece. Por tanto, señoría, lo que tiene que hacer usted lo que tiene que hacer usted Silencio, por favor. Lo que tiene que hacer usted es dejar de estar acomplejado con la ultraderecha y hacer una oposición útil, moderada, con sentido de Estado. Opte o por la moderación o por el camino de la perdición que le enseñaron en Cataluña por su complejo con la ultraderecha. Gracias. 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 Gracias.